¿Qué es el balón intragástrico? El balón intragástrico, como decimos, es una técnica endoscópica, mediante la cual a un paciente se le coloca una esfera de silicona que se rellena de suero fisiológico dentro de la cavidad gástrica y que permanecerá ahí durante unos seis meses o bien doce meses, según el tipo de balón. Principalmente, el efecto principal del balón gástrico es la alteración de la motilidad del estómago. El balón intragástrico produce un enlentecimiento de su vaciado, con lo cual el paciente habitualmente va a tener una saciedad precoz y le va a permitir ser fiel a los distintos regímenes que le ponga su dietista. ¿Qué es el balón intragástrico? A aquellos pacientes con obesidad tipo 1 o incluso a aquellos pacientes con obesidad tipo 2 que no quieren someterse a una cirugía bariátrica, se les puede ofrecer como ayuda, no como tratamiento, la posibilidad de colocarse un balón intragástrico. Es fundamental que el paciente consiga ese cambio de hábitos que le va a aportar la posibilidad de éxito en la pérdida de peso. Si el paciente no se adapta a una nueva forma de comer, a unos nuevos hábitos y además se acompaña de un ejercicio continuo, probablemente no conseguiremos el éxito buscado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!